Ahora se ha interpretado, voy a tocarlos en la piscina azul. Cuando era un chiquillo de alegría, jugando a la guerra noche y día, he saltado una cerca, vete a ti y así, en tus ojos, algo nuevo te escondí. Las rosas decían que eras tía, y chingado me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué, la ventana es más grande sin tu amor. Y el canto que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás, no sabes de amor, que noche bella. El cielo que gustas, con esa estrella, y el canto que estás. Mi bella azul, nunca se unirá, que mi tendría, más siempre serás. En mi mirar, porque en mis ojos, con la lágrima hay. Querida, querida, vida mía, reflejo de luna que reía. Si amar es cerrado, con tu familia, te amé, en el fondo, que es la vida, no lo sé. Llega donde está, en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás, Rosa de mi amor, y mi noche bella. Lo siento de tus gases, de estrella, y el canto que estás. Grita de azul, nunca se unirá, que luz de mía, más siempre serás. En mi mirar, en la tierra ronjada, de primavera. Que algo que está, en la oscuridad, sabe que mi alma, por la lágrima hay. Si amar es cerrado, que estás, de estrella azul, nunca se unirá, que luz de mía, más siempre serás. En mi mirar, en la tierra ronjada, de primavera, del canto que estás. En mi mirar, en la tierra ronjada, nunca se unirá, que luz de mía, más siempre serás. En mi mirar, en la tierra ronjada, de primavera. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Eso, la visita.